La joven ambientalista Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid, procedente de Lisboa, y se presentó por sorpresa a la sede de la XXV Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La presencia de la activista en el recinto ferial IFEMA, donde tiene lugar la mayor cumbre climática, no se esperaba sino hasta la próxima semana. Sin embargo, arribó por sorpresa en una decisión espontánea, señalaron fuentes cercanas a Thunberg. Llamó la atención de las cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas y jóvenes ambientalistas de todo el mundo, que la escoltaron al lado de guardias de seguridad hasta el acceso del recinto ferial por la zona verde, el espacio abierto a la participación social. Greta, fundadora del movimiento Fridays for Future, llegó a bordo de un vehículo eléctrico, recorrió brevemente las instalaciones y se trasladó a la zona azul, la más oficial de la cita, donde se sumó a una sentada reivindicativa de jóvenes activistas. Formaron un círculo cogidos de las manos y corearon cantos y slogans a favor del ambiente. Logré colarme con éxito a Madrid esta mañana. No creo que nadie me haya visto. De todos modos, es genial estar en España, escribió en su cuenta de la red social Twitter a su llegada, cuando toda la prensa la esperaba en la estación de Chamartín. Para esta tarde, Thunberg tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa en la Casa Encendida, un centro cultural madrileño, antes de encabezar la marcha por el clima de miles de jóvenes.